Grupo Cero Televisión Buenas tardes, buenas noches Estamos con nuestros papeles Nuestros papeles preparados Hoy vamos a ver a Pablo Neruda Nuestro poeta Erigido para hoy Y a nuestra invitada especial Susana Lorente Nuestra poeta Grupo Cero Que es su segunda aparición Hay que decirlo, su segunda aparición Ya se queda de todo ¿Y qué número de programa es este? 49 Es decir que el próximo son 50 Muy bien De acuerdo El próximo estarán invitados Allen Ginsberg y Fabián Menaza Ah, muy bien Allen Ginsberg, qué lindo ¿Quién va? Tú Bueno Bueno, entonces voy a empezar He trabajado la biografía de Pablo Neruda Tiene una... Escribió su libro, su autobiografía Que se llama Confieso que he vivido Porque realmente su vida es una gran aventura Y entonces hay mucho material He leído un poco Confieso que he vivido He sacado partes que me parecían así súper lindas Entonces he hecho dos biografías Es decir, la oficial que relata un poco los hechos de su vida Y después he sacado de Confieso que yo he vivido De extractos, digamos, de cómo cuenta Entonces vamos a empezar con la oficial Bueno, a ver Ricardo Eliezer Neftali Reyes Baso Alto Conocido mundialmente como Pablo Neruda Menos mal Menos mal Nace el 12 de julio de 1904 En la ciudad de Parral Situada en la región central de Chile Él mismo dirá Tal vez no viví en mí mismo Tal vez viví la vida de los otros Fue hijo único del matrimonio formado por el conductor de ferrocarril Don José del Carmen Reyes Morales Y por la maestra Doña Rosa Baso Alto Quien muere dos meses después del nacimiento del poeta A los dos años Este se va a vivir a la ciudad sureña de Temuco Donde el padre contrae matrimonio en segundas nupcias Con Doña Trinidad Gamdia Maverde A quien Neruda le dedicará su poema La mamadre La mamadre Madre 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 Tuvo dos hermanos ¿No? El padre tuvo tres hijos De tres mujeres diferentes ¿Tienes tres hermanos? Ah Tiene dos hermanos Tiene una hermana y un hermano Pero digamos que en su biografía Por lo menos con lo que he leído No vuelven a aparecer Desde su primera infancia Neruda muestra interés por el rico mundo natural que lo rodea Que es el del bosque nativo austral chileno El que junto con el mar se convertirán en temas de inspiración importante de su obra poética Cuando es alumno del liceo de hombres de Temuco Conoce a la poeta Gabriela Mistral Que también recibiera el premio nobel de literatura Y que trabaja en esa ciudad como directora del liceo de niñas Ella lo introduce en la gran narrativa rusa Creo que cuando vimos Gabriela Mistral Creo que Laura que la había presentado hizo referencia a ese encuentro con el Neruda Que ella dijo algo sobre Neruda En 1921 Es decir que tiene 17 años Neruda se traslada a Santiago La capital para seguir la carrera de pedagogía en francés En el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile Dice que la pedagogía no le interesaba Lo que le interesaba es aprender francés para poder leer los poetas franceses En Santiago conoce a otros jóvenes escritores Participa en la bohemia literaria de la época Y en las actividades de la Federación de Estudiantes de Chile Lee con avidez y escribe poesía En 1923 publica su primer libro Crepusculario Que es muy bien recibido por la crítica Al año siguiente aparece la que será la más popular de sus obras Es decir que ya lo lanzará más o menos a la fama Que este libro se convertirá en uno de los poemarios amorosos más conocidos de la poesía contemporánea Es decir que ya está muy jovencito Él va a ser famoso En 1927 el poeta es designado por el gobierno de Chile como cónsul en Rangún, Birmania Entonces ahí vamos a ver que él estaba en Santiago Vivía en la pobreza total No tenía de comer Es decir que no comía A veces estaba la chica de la conserje que le daba algunas patatas Pero vivían Decía que incluso había muchos artistas de esa época que quedaron muertos Murieron de hambre Era una miseria impresionante Y durante un tiempo su padre le mandó dinero Y ya fue cuando dejó de mandarle Que no sé por qué Pero dejó de mandarle dinero y ahí fue terrible Entonces para poder seguir escribiendo utilizó relaciones No quería que fuera poeta el padre A eso yo no le leí eso No, no sé qué leer Puede ser Pero él ha... Que consiguió con relaciones Porque él se dio cuenta que si no salía de ahí no iba a poder Entonces tocó puertas, tocó puertas Y un día le dijeron Bueno, sí puede ser que haya un puesto Pero te tienes que ir a Birmania Y él dijo Adelante, me voy Y ahí lo nombran cónsul Cónsul de Birmania De Chile Y entonces ahí va a empezar realmente su aventura Sus aventuras de viajes Va a ser un gran viajero Toda la vida va a viajar, viajar, viajar Impresionante Conocer al mundo entero El mundo entero Y varias veces No es que fue una vez ahí No, no, varias veces En 1927 El poeta es designado por el gobierno de Chile Como cónsul en Rangún Como cónsul en Rangún, Birmania Posteriormente es trasladado a Colombo Seilán Y luego a Batavia Java Donde contrae matrimonio con María Antonieta Agenaer Volgetzans Que va a ser su primera mujer Que es holandesa Eso es raro también Porque confieso que yo he vivido No habla de sus mujeres Digo, de las mujeres me enteré por otra biografía Porque si no, no, él no Habla de las aventuras De aventuras que tuvo con mujeres Pero de la que, con la que se casó, ¿no? Y se casó tres veces Como el padre ¿Ah? Como el padre Bueno, el padre tuvo hijos fuera del matrimonio Que incluso su mujer adoptó como hijos suyos Una hija Hay una biografía muy interesante En la página de la Fundación Pablo Neruda ¿No? Que hay un despliegue ahí de todos los años Que son 45 páginas ahí de En tal año además es muy interesante Porque en 1946, el 23, el 25 Después entonces te enseña que el tipo no paraba No paraba Y además, bueno, es impresionante Un gran currante En 1931 es nombrado cónsul en Singapur Regresa a Chile en 1932 Es decir, después de cinco años El 10 de abril de 1933 La editorial Nacimento Pública en una edición de lujo En solo 100 ejemplares El libro Residencia en la Tierra Una de las obras más importantes del poeta Este mismo año es nombrado cónsul en Buenos Aires A donde viaja en compañía de su mujer Ahí conoce a la intelectualidad vanguardista Portenia A Raúl González Tuñón Oliviero Girondo Nora Lange Y Jorge Luis Borges También al poeta granadino Federico García Lorca Que ha llegado a la capital argentina A presentar un repertorio de sus obras teatrales García Lorca pasa a convertirse En uno de los amigos más entrañables de Neruda Él no hace mucha referencia a los autores de Argentina Después se casará con una argentina La segunda mujer es argentina Pero en 1934 recibe el nombramiento de cónsul en Barcelona Al año siguiente es nombrado cónsul en Madrid Es recibido por los integrantes de la generación del 27 Quienes lo reconocen como uno de sus pares Es muy joven Tiene 20 años O 30 1930 El 27 Tiene 27 Cuatro más Pero sí 30 31 30 No, 30 Nació en el 4 En el 4, 30 Estrecha su amistad con García Lorca Y la entabla con otros grandes poetas Como Rafael Alberti Miguel Hernández Vicente Alexandre Manuel Alto Aguirre Luis Cernuda José Berjamín Y otros En 1935 Yo acuerdo de Luis También iba a ver Mi amigo En 1935 La editorial Cruz y Raya Publica en Madrid Su residencia en la tierra Uno y dos En España Neruda conoce Y se relaciona con la pintora argentina Delia del Carril Que será su segunda mujer El 18 de agosto Nace en Madrid Su hija Malva Varina Reyes Aguenahar La niña Viene al mundo Con hidrocefalia Por lo que requiere Grandes cuidados En sus primeros días El 18 de julio del 36 Estalla la subrevación militar Con la que comienza La guerra civil española El 16 de agosto de ese año Es asesinado Federico García Lorca El 24 de septiembre Neruda publica en la revista El Mono Azul Su poema Canto a las madres De los milicianos muertos Con este Que se publica En forma anónima Puesto que por su cargo consular El poeta debe mantener Una actitud de neutralidad Frente al conflicto Se inicia una nueva fase De la poesía de Neruda Comprometida con las causas Que defienden la libertad Y los derechos del hombre Ese poema Es parte de España en el corazón Que se incorpora Al libro Tercera Residencia Lo leemos La oda a Federico García Lorca Porque él ha tenido En Habla de Federico Hay todo un capítulo Para Federico El proceso que he vivido Y es una maravilla El tipo Bueno, habla de Federico Que te enamoras de Federico Quiero decir Es impresionante Es impresionante Habla Pero es una Y dice que claro Después Cuando asesinaron a Lorca Estaba muy afectado Que dicen que han matado A lo mejor de España Algo así ¿No? Como Entonces era Y la oda es lindísima A ver Oda a Federico García Lorca Si pudiera llorar Y se cubren de escamas Para cantar Sacudes las arterias Y los dientes La garganta Y los dedos Me moriría Por lo dulce que eres Me moriría Por los lagos rojos En donde en medio del otoño Vives Con un corcel caído Y un dios ensangrentado Me moriría Por los cementerios Que como cenicientos Que como cenicientos ríos Pasan con aguas Y tumbas De noche Entre campanas Ahogadas Ríos espesos Como dormitorios De soldados Enfermos Que de súbito Crecen hacia la muerte En nos Con números De mármol Y coronas Podridas Y aceites Funerales Me moriría Por verte de noche Mirar pasar Las cruces Anegadas De pie Y llorando Porque ante el no De la muerte Lloras abandonadamente Heridamente Lloras Llorando Con los ojos Llenos de lágrimas De lágrimas De lágrimas Si pudiera De noche Perdidamente Solo Acumular Olvido Y sombra Y humo Sobre ferrocarriles Y vapores Con un embudo negro Mordiendo Las cenizas Lo haría Por el árbol En que creces Por los nidos De aguas Doradas Que reúnes Y por la enredadera Que te cubre Los huesos Comunicándote El secreto De la noche Ciudades Con olor A cebolla Mojada Esperan Que tú Pases Cantando Roncamente Y silenciosos Barcos De esperma Te persiguen Y golondrinas Verdes Hacen un nido En tu pelo Y además Caracoles Y semanas Mástiles Enrollados Y cerezos Definitivamente Circulan Circulan Cuando asoman Tu pálida Cabeza De quince ojos Y tu boca De sangre Sumergida Si pudiera Llenar De hollín Las alcaldías Y sollozando Derribar Relojes Sería Sería para ver Cuando a tu casa Llega el verano Con los labios Rostos Llegan muchas personas De traje agonizante Llegan regiones De triste esplendor Llegan Arados muertos Y amapolas Llegan enterradores Y jinetes Llegan Planetas Y mapas Con sangre Llegan Buzos Cubiertos De ceniza Llegan Enmascarados Arrastrando Doncellas Atravesadas Por grandes Cuchillos Llegan Raíces Venas Hospitales Manantiales Hormigas Llega la noche Con la cama En donde Muerde entre las arañas Un usar solitario Llega Una rosa De odio Y alfileres Llega Una embarcación Amarillenta Llega Un día De invierno Con un niño Llego yo Con Oliverio Con Nora Vicente Alexandre Delia Maruca Malva Marina María Luisa Y Larco La rubia Rafael Ugarte Cotapos Rafael Alberti Carlos Bebé Manolo Altolaguirre Molinari Rosales Concha Méndez Y otros que se me olvidan Ven a que te corone Joven de la salud Y de la mariposa Joven puro Como un negro relámpago Perpetuamente libre Y conversando entre nosotros Ahora Cuando no queda nadie Entre las rocas Hablemos sencillamente Como eres tú Y como soy yo ¿Para qué sirven los versos Si no es para el rocío? ¿Para qué sirven los versos Si no es para esa noche En que un puñal amargo Nos averigua? ¿Para ese día? ¿Para ese crepúsculo? ¿Para ese rincón roto Donde el golpeado corazón Del hombre Se dispone a morir? Sobre todo de noche De noche Hay muchas estrellas Todas Dentro de un río Como una cinta Junto a las ventanas De las casas Llenas de pobres gentes Alguien se les ha muerto Tal vez Han perdido Sus colocaciones En las oficinas En los hospitales En los ascensores En las minas Sufren los seres Tercamente heridos Y hay propósito Y llanto En todas partes Mientras las estrellas Corren dentro De un río interminable Hay mucho llanto En las ventanas Los umbrales Están gastados Por el llanto Las alcobas Están mojadas Por el llanto Que llega en forma De ola A morder las alfombras Federico Tú ves el mundo Las calles El vinagre Las despedidas En las estaciones Cuando el humo Levanta sus ruedas Decisivas Hacia donde no hay nada Sino algunas separaciones Piedras Vías férreas Hay tantas gentes Haciendo preguntas Por todas Partes Hay el ciego Sangriento Y el iracundo Y el desanimado Y el miserable El árbol De las uñas El bandolero Con la envidia Cuesta Si en la vida Federico Aquí tienes Las cosas Que te puede ofrecer Mi amistad De melancólico Poleta Ya sabes Por ti mismo Muchas cosas Y otras Irás sabiendo Lentamente Lentamente Federico es contemporáneo No es En el sentido De que Más o menos Que edad tenía Ahí Federico Federico muere Entre los 33 años Entonces Más o menos Tiene la misma edad Tiene unos años Ahí Pero compartieron Así varias cosas En Buenos Aires Y en España Eran muy amigos Muy amigos Además hicieron ahí Vamos a ver Así algunas Un poco más 1098 Federico Ah Entonces un poco mayor Entonces Seguís años mayor 3, 7 No, 6 Entonces Neruda realiza Una activa labor En apoyo Mira eso En apoyo De la República Española Junto a César Vallejo Funda el Grupo Hispanoamericano De Ayuda a España Y en París Con Nancy Kunar Edita y publica La revista Los poetas del mundo Defienden al pueblo español Su abierta posición Pro-republicana En la guerra española Tiene como consecuencia Su destitución De su cargo de cónsul Claro En 1937 Regresa al Chile Donde funda La Alianza De Intelectuales De Chile Para la defensa De la cultura Se convierte En un gran activista De las causas Pacifistas Y antifachistas En el 39 Pablo Neruda Buscaba un refugio Para escribir Lejos de la ciudad Un sencillo aviso En el diario Lo llevó a comprar Un sitio Y una pequeña casa En Isla Negra Y quería ir ahí Con su mujer Para escribir Canto general Ese mismo año Es nombrado Cónsul especial Para la inmigración Entonces Se instala con la mujer Compran la casa Empiezan ahí a trabajar Y al poco tiempo Pum Lo nombran Y el nuevo presidente Que era Videla Lo nombra Lo llama Y le dice Tienes que irte a París Para recuperar Los españoles Que dice que había No sé cuántos Doscientas mil O no sé Bueno Una barbaridad De españoles Que pasaban la frontera Mandar ahí a los españoles Fue muy difícil Dice por ejemplo Cuenta una anécdota Que ponen su despacho En el cuarto piso Y bloquean el ascensor Para que todos los españoles Tengan que subir en escaleras Que muchas están heridos de guerra Y que tengan que subir Los cuatro pisos Andando para llegar Hasta su despacho Por ejemplo ¿A dónde los quería mandar? A Chile A Chile A Chile El presidente le había pedido No es el Videla argentino No ¿No es él? No es el Videla argentino Ah Bueno, pero después cambió El Videla chileno Que parecía progresista Y todo Después ¿No? Pero izquierdista Hecho al partido comunista Digo que Ese mismo año Es nombrado consul especial Para la inmigración española Parte a París Donde consigue embarcar A cerca de dos mil refugiados En el barco Winnipeg Antes de regresar a Chile Viaja a Holanda Para ver a su hija Malva Marina Que se encuentra Residencia En este país Con su madre En 1940 Es nombrado consul general En México Se traslada a su capital A la que llega El 21 de agosto En octubre de 1941 Recibe el grado De doctor honoris causa De la Universidad De Michoacán A principios De marzo de 1943 Recibe desde Holanda La noticia de la muerte De su hija Malva Marina Ese mismo año En el mes de julio En el estado de Morelos Contrae matrimonio Con Delia del Carril A fines de agosto Regresa a Chile Parece ser Que siempre tuvo Así una mujer Que lo acompañase ¿No? Cuando se cansaba de una Encontraba a otra Cambiaba así Delia del Carril Estuvo muchos años 20 años Sí, pero con una compañera Hasta que encontró otra Matilde Urrutia Que fue secreto Al principio Claro Y después se dejó la otra Y se metió Siempre tuvo una compañera No, porque con Matilde Urrutia Mantuvo en secreto la relación Pero seguía viviendo con Delia Carril Y alternaba Se reunían con amigos Para disimular la relación con Matilde Pero digamos que no Que tenía otras aventuras al lado Con Delia Tenía otras aventuras Algo que con Matilde No, el tipo tenía Pero en toda su poesía Digo que la mujer No tiene un Tiene esos poemas Amor Sí, escribe Se dice que Que Varias Libros suyos Están dedicados a la mujer Con la cual Sí, que la última ¿No? Se enamoraba perdidamente Sí, claro Se enamoraba entonces Era muy enamoradizo Escribía cuando estaba enamorado Pero que no era Era para escribir Puede ser Sí, a la mujer Al amor Claro, sí En 1945 Es elegido Senador de la República Por las provincias Nortinas De Tarapacá Y Antofogasta Se afilia Al Partido Comunista De Chile Al que pertenecerá Hasta su muerte Y recibe El Premio Nacional De Literatura ¿Ves? En el 45 Donde tiene 40 años Y ya recibe El Premio Nacional De Literatura Bueno Antes ya también Había recibido Otros premios Porque Desde muy jovencita Ya le empiezan A los 14 años Le publican El primer Escrito El primer texto En su pueblo Le publican Que es un texto Que se llama Entusiasmo Y perseverancia Bueno Leemos algún poema de amor Cruz ¿No tenías uno? ¿No tenías Oda a los poetas? Pero no tienes ¿Tú tienes un poema de amor? No, no te di otro No ¿Quién tiene un poema de amor? Sí Tienes sonetos de amor Ah, sí Bueno Pero ahí está la canción Desesperada La 20 ¿No? Ahí está Poema 14 De 20 poemas de amor Y una canción desesperada Sí De los famosos Juegas todos los días Con la luz del universo Sutil visitadora Llegas en la flor Agulla y golpea Y golpea mi ventana cerrada El cielo es una red cuajada De peces sombríos Aquí vienen a nadar Todos los vientos Todos Se desviste la lluvia Pasan huyendo los pájaros El viento El viento Yo solo puedo luchar Yo solo puedo luchar contra la fuerza de los hombres El temporal Arremolina hojas oscuras Y suelta todas las barcas Que anoche amarraron en el cielo Tú estás aquí Ah Tú no huyes Tú me responderás Hasta el último grito Ovíllate a mi lado Como si tuvieras miedo Sin embargo Alguna vez Corrió una sombra Extraña Entre tus ojos Ahora Ahora también Pequeña Me traes madreselvas Y tienes Hasta los senos Perfumados Mientras el viento triste Galopa Matando mariposas Yo te amo Y mi alegría Muerde tu boca de ciruela Cuánto te habrá dolido Acostumbrarte a mí A mi alma Sola y salvaje A mi nombre Que todos ahuyentan Hemos visto arder Tantas veces El lucero Besándonos los ojos Y sobre nuestras cabezas Destorcerse los crepúsculos En abanicos girantes Mis palabras Llovieron Llovieron sobre ti Acariciándote Amé desde hace tiempo Tu cuerpo De nácar soleado Hasta te creo Dueña del universo Te traeré De las montañas Flores alegres Copihues Avellanas oscuras Y cestas silvestres De besos Quiero hacer contigo Lo que la primavera Hace con los cerezos ¿Tienes el otro? Esperamos Sí, esperamos Así hacemos más intermedios Pero bueno ¿Dónde estábamos? ¿Qué había pasado? Luego participa como jefe de propaganda En la campaña presidencial De Gabriel González Videla Quien llega al poder Apoyado por una coalición De la que forman parte Los comunistas Al poco tiempo Sin embargo González Videla Declara al partido comunista Fuera de la ley Neruda es desaforado Y perseguido Ocultándose en distintas casas Concluye el que según él mismo Es su libro más importante Canto general Así que lo ha empezado Sí, lo ha Después también hay una Anécdota Dice A principio del 49 Cruza la cordillera de los Andes Por la zona austral Y consigue llegar a la República Argentina Desde ahí Viaja secretamente a Europa Y aparece sorpresivamente En el primer congreso mundial De partidarios de la paz en París Eso Todo su viaje ahí Fue impresionante Porque intentaron Tres veces pasar la frontera Que no lo consiguieron A Argentina Para escapar ¿No? Por la angostura Que es a varios metros Sobre el nivel del mar El paso de A través de la cordillera Claro, pero eso Es cuando lo consiguieron Sí ¿No? Que tomaron el camino De los contrabondistas Ahí decían ¿No? Sí Y antes lo habían intentado Por otros lugares Y no podían Y no habían podido No habían podido Entonces se quedó mucho tiempo Ahí en la montaña Y hablaba también Porque claro El tipo nos dejaba de escribir Estaba escapando Para que no lo pillaran Porque lo querían Poner en la cárcel Y no dejaba de escribir Se metía en la casa De la gente Bueno, se metía Lo invitaba La gente ahí Hay poemas ahí Que relatan eso también Que entraba El fugitivo Se llama el poema Entraba en la gente La gente lo recibía Súper bien Y ahí el tipo Seguía escribiendo Sí, porque el fugitivo Habla también De esa relación Que tenía con el perseguidor Ah, claro También Como en la película Esa relación Que la película No sé si luego es así Él Como que construye Un personaje literario ¿No? En ese ¿Qué película? Neruda se llama Es una película Bastante reciente Que cuenta justamente Ese momento Donde Ese momento Ahí que estamos Ahí Que Declara ilegal El Partido Comunista Y entonces Ahí tiene que escapar Y además Para llegar a Francia Viste Que toma Un pasaporte De Miguel Ángel Asturias ¿No? Porque dice Que tenía La misma cara Supuestamente Que él Entonces Toma el pasaporte De este Y llega a Francia Todo bien Pasa Y todo Pero claro Las alubes francesas No saben Que Pablo Neruda Está en Francia Porque no Ha pasado Entonces dice Claro ¿Cómo va a regularizar? Y ahí Habla con Paul Le Luar Y Louis Aragon ¿No? Él tuvo en Francia Mucha relación Con Paul Le Luar Y Louis Aragon Que le ayudan A conseguir los papeles Desde Suiza ¿No? Que se van a Suiza Y van a entrar Para entrar de nuevo Claro Y Picasso también Lo ayuda Sí Pero después Un poco también Creo Sí Picasso también Y después también Confieso que yo he vivido Hay una parte Donde habla De Louis Aragon Que estaba Impresionadísimo De la capacidad De trabajo De Louis Aragon Decía Este no paraba Ni un momento O sea Estaba Importantísimo Escritor Sí Pero que era Escritor Editor Traductor Entonces decía Revisaba él mismo Las cosas Seguía el proceso Todo él Digo que era Un tipo En 1950 Se presenta En México La primera edición De Canto General Cuyas guardas Son ilustradas Por los muralistas Diego Rivera Y David Alfonso Siqueiros 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 Son los grandes De la pintura ¿No? El gordo Y de las gordas Es el primero ¿No? Y Siqueiro ¿Cómo de las gordas? ¿Diego Rivera? No es este ¿No? No es Botero ¿Botero? Sí No es Botero River Ah, Rivera Rivera El marido Dice que al mismo tiempo En Chile Se hace una edición Clandestina De esta obra ¿No? De Canto General Que es una obra De 500 páginas Y entonces también Cuenta un poco Como publicar Una obra De 500 páginas De manera Clandestina Dice Es impresionante Porque como consigues el papel Y entonces Pero hicieron copias Y después hay una anécdota ¿No? Con el Siqueiros ¿No? Hay una Porque parece ser Que es algo Yo no lo entendí bien Porque es algo raro No sé si se acuerdan Que Diego Rivera Y Frida Kahlo Reciben a Tolstoy En México A Trotsky Trotsky Perdón Trotsky En México ¿No? Que lo albergan y todo Y además lo intentan proteger Porque saben que hay alguien Que lo quiere asesinar Y ese David Alfonso Siqueiros Es acusado De haber intentado De un acto terrorista Contra Trotsky Y ahora están los dos Trabajando ahí No sé Ah Y además Él es acusado De Está en la cárcel Acusado de haber intentado Matarlo Pero Neruda consigue sacarlo Haciéndole firmar Que no volverá a intentar nada Y lo sacan de ahí Que después el gobierno chileno No está de acuerdo Que lo Lo suspende un mes Puede ser Es que lo han suspendido Varias veces Por chico malo Sí En el exilio Neruda inicia una relación clandestina Con Matilde Urrutia Que inspiró algunos De sus más famosos Poemarios de amor Como los versos del capitán Y Cien sonetos de amor Bueno Hacemos una pausa Cien sonetos de amor Cien sonetos de amor Soneto 3 Áspero amor Violeta coronada de espinas Matorral entre tantas pasiones Erizado Lanza de los dolores Corola de la cólera ¿Por qué caminos Y cómo te dirigiste a mi alma? ¿Por qué precipitaste Tu fuego doloroso De pronto Entre las hojas frías De mi camino? ¿Quién te enseñó Los pasos Que hasta a mí Te llevaron? ¡Qué flor! ¡Qué piedra! ¡Qué humo! Mostraron mi morada Lo cierto Es que tembló La noche pavorosa El alba Llenó Todas las copas De su vino Y el sol Estableció Su presencia celeste Mientras Que el cruel amor Me cercaba Sin tregua Hasta que Lacerándome Con espadas Y espinas Abrió en mi corazón Un camino Quemante Cuenta también Que Los versos del capitán No fue una edición Que él Publicó De manera Anónima Porque como tenía La otra relación Con Delia Y Delia Dice Era mi compañera Se iba a dar cuenta Que no se trataba De ella En el libro Se trataba Entonces iba A denunciar Mi infidelidad Y como le tenía Mucho respeto A la mujer Lo publicó De manera anónima Al principio sí Para que ella No se enterase Regresa a Chile En 1952 Al año siguiente Recibe el premio Lenin de la paz En febrero del 55 Termina su relación De casi 20 años Con Delia Del Carril Y se traslada A vivir Con Matilde Urrutia A su casa Ubicada Al pie del cerro San Cristobal En Santiago A la que llama La cascona En el año 59 Compra Dicen también Que cuando se establece Con esa chica Ya disminuye mucho Sus relaciones sociales En 1959 Compra en Valparaíso Una propiedad Que comparte Con un matrimonio amigo Y que bautiza La Sebastiana Entre las numerosas Distinciones Que recibe En los años siguientes Están el nombramiento De miembro Correspondiente Del Instituto De Lenguas Romance De la Universidad De Yale La calidad De miembro Académico De la Facultad De Filosofía Y Educación De la Universidad De Chile Y el doctorado Honoris Causa En filosofía Y letras De la Universidad De Oxford En el 69 El Partido Comunista Lo nombra Precandidato A Presidente De la República Él mismo Retira su candidatura A favor de su amigo El médico socialista Salvador Allende Que llega al poder En el 70 Neruda es nombrado Entonces Embajador En Francia Se encuentra En París ¿No? Vuelve otra vez Ejerciendo ese cargo Cuando recibe La noticia Del otorgamiento Del premio Nobel De Literatura En el 71 El 11 de septiembre De 73 Es derrocado El gobierno Del presidente Allende Neruda Gravemente enfermo Es trasladado Desde su casa En la costa En Isla Negra Hasta una clínica De Santiago Donde muere El 23 de septiembre Recibe sepultura En el mausoleo Que facilita Una familia Desde donde luego Se le traslada A un modesto nicho En el cementerio General de Santiago Solo después De la recuperación De la democracia En diciembre Del 92 Se cumple su voluntad Su última voluntad Cuando con grandes honores Recibe sepultura En Isla Negra Donde descansa Junto a Matilde Urrutia La obra de Neruda Que comprende 45 libros Más diversas Recompilaciones Y ontologías Ha sido traducida A más de 35 idiomas Es conocida En todos los países Del mundo Y estudiada En las principales Universidades Y centros De investigación literaria Su popularidad Y vigencia Son permanentes Y sus lectores Se cuentan Por millones A través del mundo O sea tú decías Que había una anécdota Que dicen Que lo han matado ¿No? Sí Eso Bueno Son testimonios Del chofer De Neruda Que le mandaron Que le mandaron a buscar Medicamentos O no sé qué Sí Le mandaron a buscar A Isla Negra Porque tenía que realizar El 24 Un viaje Para Una reunión Por la paz Mundial Y parece ser Que mientras El chofer Y Matilde Se van A Isla Negra Reciben un mensaje De Neruda Me han aplicado Una inyección No sé qué Y cuando vuelven Bueno A la noche Muere Y dice El chofer Que Había sido operado Dos veces De cáncer De próstata Y había recibido Quiño Pero que en ese momento El cáncer No era La causa De su muerte Y que Se supone Era el gobierno De Pinochet Que fue Asesinado Digamos En el hospital ¿Qué edad tenía? ¿Cuándo le exhumaron? 70 y 71 No sé No sé No No llegaba a 70 Porque murió en el 73 Sí ¿79? 69 69 Y luego más adelante Años después Cuando le exhumaron Hicieron Investigaciones Y vieron Que las sustancias Que encontraron No correspondían Con una muerte Con una muerte Producida Por un cáncer De Por el pan Sí De próstata De próstata De próstata Si no Por los rascos Hacienta Si no No Provocaba Que eso Que Quemaron su casa Quemaron todos sus libros ¿No? En cuanto Pinochet tomó el poder A él lo destruyeron Bueno Voy a contar A leer Algunas frases Y fue Poco después De la revolución Digamos Cuando fue depuesto Y Aliende Que se mató Para no entregarse Pues a los pocos meses Fue la muerte De Neruda No Dice A los días Bueno Días Sí Del once El once Es el golpe El golpe Y el veintitrés Muere Pablo Neruda Por eso Que es justo Hay un capítulo Creo que es el segundo capítulo Confieso que he vivido Que habla de la timidez ¿No? Que padecía de una gran timidez Dice Mira el tímido Entonces dice Si Temuco era la avanzada De la vida chilena En los territorios Del sur de Chile Esto significaba Una larga historia De sangre Al empuje De los conquistadores españoles Después de trescientos años De lucha Los araucanos Se replegaron Hacia aquellas regiones frías Pero los chilenos Continuaron Lo que se llamó La pacificación De la araucanía Es decir La continuación De una guerra A sangre y fuego Para desposeer A nuestros compatriotas De sus tierras Contra los indios Todas las armas Se usaron Con generosidad El disparo De carabina El incendio De sus chozas Y luego En forma Más paternal Se empleó La ley Y el alcohol El abogado Se hizo también Especialista En el despojo De sus campos El juez Los condenó Cuando protestaron El sacerdote Los amenazó Con el fuego eterno Y por fin El aguardiente Consumó El aniquilamiento De una raza Soberbia Cuyas proezas Invierno en otro Y ahí Quieren hacer Una presa Importante Que Habían Designado Una empresa Española Para construirla Y hay una Gran lucha No sé al final Si se construyó O no Porque Eso iba A deteriorar La flora Y la fauna De la región Donde esta reserva Mapuche Se mueve Todavía hay reivindicaciones Bueno A la ciudad De Temuco Llegó El año 1910 En este año Memorable Entré Al liceo Un vasto Caserón Con salas Destartaladas Y subterráneos Sombríos Después De muchos Años De liceo En que tropecé Siempre En el mes De diciembre Con el examen De matemáticas Quedé Exteriormente Listo Para enfrentarme Con la universidad En Santiago De Chile Digo exteriormente Porque por dentro Mi cabeza Iba llena De libros De sueños Y de poemas Que me zumbaban Como abejas La vida De aquellos años En la pensión De estudiantes Era de un hambre Completa Escribí Mucho más Que hasta entonces Pero comí Mucho menos Algunos de los poetas Que conocí Por aquellos días Sucumbieron A causa De las dietas Rigurosas De la pobreza Yo había sido En Temuco El corresponsal De la revista Claridad Órgano De la federación De estudiantes Y vendía Veinte o treinta Ejemplares Entre mis compañeros De liceo Las noticias Que el año 1920 Nos llegaron A Temuco Marcaron A mi generación Con cicatrices Sangrientas La juventud Dorada Hija De la Origarquía Había asaltado Y destruido El local De la federación De estudiantes La justicia Que desde la colonia Hasta el presente Ha estado Al servicio De los ricos No encarceló A los asaltantes Sino A los asaltados Domingo Gómez Rojas Joven esperanza De la poesía Chilena Enloqueció Y murió Torturado En un calabozo La repercusión De este crimen Dentro de las circunstancias Nacionales De un pequeño país Fue tan profunda Y vasta Como habría de ser El asesinato En Granada De Federico García Lorca Bueno Leemos un poema Dale A ver Cómo es este Este Walking around Te lo di Te lo di Te lo di a ti Por eso Pero está puesto En español Caminando Dando una vuelta Dando una vuelta Sí Sucede Que me canso De ser hombre Sucede Que entro En las astrerías Y en los cines Marchito Impenetrable Como un cisne De fieltro Navegando En un agua De origen Y ceniza El olor De las peluquerías Me hace llorar A gritos Solo quiero Un descanso De piedras O de lana Solo quiero No ver Establecimientos Ni jardines Ni mercaderías Ni anteojos Ni ascensores Sucede Que me canso De mis pies Y mis uñas Y mi pelo Y mi sombra Sucede Que me canso De ser hombre Sin embargo Sin embargo Sería delicioso Asustar Absorbiendo Absorbiendo Y pensando Comiendo Cada día No quiero Para mí Tantas desgracias No quiero Continuar De raíz Y de tumba De subterráneo Solo De bodega Con muertos Aterido Huyéndome De pena Por eso Por eso El día Lunes Arde Como el petróleo Cuando me ve Llegar Con mi cara De cárcel Y aúlla En su transcurso Como una rueda Herida Y da pasos De sangre caliente Hacia la noche Y me empuja A ciertos rincones A ciertas casas Húmedas A hospitales Donde los huesos Salen por la ventana A ciertas zapaterías Con olor a vinagre A calles Espantosas Como grietas Hay pájaros De color De azufre Y horribles Intestinos Colgando De las puertas De las casas Que odio Hay dentaduras Olvidadas En una cafetera Hay espejos Que deberían haber Llorado de vergüenza Y espanto Hay paraguas En todas partes Y venenos Y ombligos Yo paseo Con calma Con ojos Con zapatos Con furia Con olvido Paso Cruzo oficinas Y tiendas De ortopedia Y patios Donde hay ropas Colgadas De un alambre Calzoncillos Calzoncillos Toallas Y camisas Que lloran Lentas lágrimas Sucias Escribe muy bien Tiene una escritura Preciosa Me recordaba Girondo Tiene un poema Cansado Ah si es cierto Cansado De tener La misma El mismo abrazo Esa picha Con gran Con gran Bollizo De fierros Y campanillas En la revista Claridad A la que yo Me incorporé Como militante Político Y literario Casi todo Era dirigido Por Alberto Rojas Jiménez Quien Quien iba a ser Uno de mis Más queridos Compañeros Generacionales Usaba Sombrero Cordobés Y largas Chuletas Del prócer Elegante Y apuesto A pesar De la miseria En la que Parecía Bailar Como pájaro Dorado Resumía Todas las Cualidades De nuevo Dandismo Una Desdeñosa Actitud Una Comprehensión Inmediata De los Numerosos Conflictos Y una Alegre Sabiduría Escribía Sus versos A la última Moda Siguiendo Las enseñanzas De Apoliner Y del Grupo Ultraísta De España Había Fundado Una nueva Escuela Poética Con el Nombre De Agu Que Según Él Era el Grito Primario Del Hombre El Primer Verso Del Recién Nacido A propósito De Rojas Jiménez Diré Que la Locura Cierta Locura Anda Muchas Veces Del Brazo Con la Poesía Así Como A las Personas Más Razonables Les Costaría Mucho Ser Poetas Quizás A los Poetas Les Cuesta Mucho Ser Razonables En Buenos Aires Conocí A un Escritor Argentino Hay Paréntesis ¿No? Eso Era la Paréntesis Para Hablar De Este Señor Digo Para Enseñar Un poco Cómo Pensaba Pablo Neruda Un poco Lo que Y lo que Pienso Yo Claro En Buenos Aires Conocí A un Escritor Argentino Muy Excéntrico Que se Llamaba Omar Viñole No sé Si vive Aún Era un Hombre Grandote Con un Grueso Bastón En la Mano Una Vez En Un Restaurante Del Centro Donde Me Había Invitado A Comer Ya Junto A La Mesa Se Dirigió Oferente Y me Dijo Con Voz Estentorea Que se Escuchó En Toda La Sala Repleta De Parroquianos Séntate Omar Viñole Me Senté Séntate 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 Omar Viñole Me Senté Con Cierta Incomodidad Y Le Pregunté De Inmediato ¿Por Qué Me Llamas Omar Viñole Hacia Viendas De Que Tú Eres Omar Viñole Y Yo Pablo Neruda Sí Me Hay Muchos Que Solo Me Conocen De Nombre Y Como Varios De Ellos Me Quieren Dar Una Paliza Yo Prefiero Que Te La De An Risa Jolín Que Amigo Pero Mira El Omar Viñole Este Viñole Había Sido Agrónomo En Una Provincia Argentina Y De Allá Se Trajo Una Vaca Con La Cuál Trabó Una Amistad Entrañable Paseaba Por Todo Buenos Aires Con Su Vaca Tirándola De Una Cuerda Por Entonces Publicó Algunos De Sus Libros Que Siempre Tenían Títulos Alusivos Lo Que Piensa La Vaca Mi Vaca Y Yo Etc Etc Cuando Se Reunió Por Primera Vez En Buenos Aires El Congreso Del Pen Club Mundial Los Escritores Presidido Por Victoria Ocampo Temblaban Ante La Idea De Que Llegar Al Congreso Explicaron A las Autoridades El Perigro Que Les Amenazaba Y La Policía Acordonó Las Calles Alrededor Del Hotel Plaza Para Impedir Que Arribara Al Lujoso Recinto Donde Se Celebraba El Congreso Mi Excéntrico Amigo Con Su Rumiante Todo Fue Inútil Cuando La Fiesta Estaba En Su Apogeo Y Los Escritores Examinaban Las Relaciones Entre El Mundo Clásico De Los Griegos Y El Sentido Moderno De La Historia El Gran Vignole Inrumpió En El Salón De Conferencias Con Su Inseparable Vaca La Que Para Complemento Comenzó A Mujir Como Si Quisiera Tomar Parte En El Debate La Había Traído Al Centro De Aleteaban Sobre Santiago Las Nuevas Escuelas Literarias En La Calle Maruri 513 Terminé De Escribir Mi Primer Libro Escribía Dos Tres Cuatro Y Cinco Poemas Al Día Desde Aquella Época Y Con Intermitencia Se Mezcló La Política En Mi Poesía Y En Mi Vida No Era Posible Cerrar La Puerta A La Calle Dentro De Mis Poemas Así Como No Era Posible Tampoco Cerrar La Puerta Al Amor A La Vida A La Alegría O A La Tristeza En Mi Corazón De Joven Poeta Un Premio Literario Estudiantil Cierta Popularidad De Mis Nuevos Libros Y Mi Capa Famosa Me Habían Proporcionado Una Pequeña Aureola De Respetabilidad Más Allá De Los Círculos Estéticos Pero La Ciudad Cultural De Nuestros Países En Los Años 20 Dependía Exclusivamente De Europa Salvo Contadas E Heroicas Excepciones En Cada Una De Nuestras Repúblicas Actuaba Una Élite Cosmopolita Y En Cuanto A Los Escritores De La Oligarquía Ellos Vivían En París Entonces Que Lo Mandan Ahí Dicen Que Lo Nombran Para Ir Como Hemos Visto A Rangu En Birmania Y Dice Que Estaba Con Un Amigo Viendo El Mapamundi Dice Donde Es Donde Es Y Buscaban Y No Encontraban Y Después Cuenta De Asia Porque Se Fue Cinco Años En Asia Saqué Una Anécdota Tuve Dificultades En Mi Vida Privada La Dulce Josie Bliss Fue Reconcentrándose Tongo Del Viudo No El Poema No Lo Tengo Tengo La Anécdota Tuve Dificultades En Mi Vida Privada La Dulce Josie Bliss Fue Reconcentrándose Y Apasionándose Hasta Enfermar De Celos De No Ser Por Eso Tal Vez Yo Hubiera Continuado Indefinidamente Junto A Ella Sentía Ternura Hacia Sus Pies Desnudos Hacia Las Blancas Flores Que Brillaban Sobre Su Cabellera Oscura Pero Su Temperamento La Conducía Hasta Un Paroxismo Salvaje Tenía Celos Y Aversión A Las Cartas Que Me Llegaban De Lejos Escondía Mis Telegramas Sin Abrirlos Miraba Con Rencor El Aire Que Yo Respiraba A Veces Me Despertó Una Luz Un Fantasma Que Se Movía Detrás Del Mosquitero Era Ella Vestida De Blanco Blandiendo Su Largo Y Afilado Cuchillo Indígena Era Ella Paseando Horas Enteras Alrededor De Mi Cama Sin Decidirse A Matarme Cuando Te Muera Se Acabarán Mis Temores Me Decía Al día Siguiente Celebraba Misteriosos Ritos En Resguardo A Mi Fidelidad Y Nada Que Él Se Fue Lo Nombraron No Dijo Nada Lo Nombraron En Consul En Otro País Sin Decirle Nada Pero En El Barco Le Escribió Tango Al Viudo Bueno Leemos Agua Sexual Por Ejemplo Agua Sexual Rodando A goterones Solos A gotas Como Dientes A Espesos Goterones De Mermelada Y Sangre Rodando A goterones Cae El Agua Como Una Espada En Gotas Como Un Desgarrador Río De Vidrio Cae Mordiendo Golpeando El Eje De La Simetría Pegando En Las Costuras Del Alma Rompiendo Cosas Abandonadas Empapando Lo Oscuro Solamente Es Un Soplo Más Húmedo Que El Llanto Un Líquido Un Sudor Un Aceite Sin Nombre Un Movimiento Agudo Haciéndose Espesándose Cae El Agua A goterones Lentos Hacia Su Mar Hacia Su Seco Océano Hacia Su Ola Sin Agua Veo Veo Verano Extenso Y Un Estertor Saliendo De Un Granero Bodegas Cigarras Poblaciones Estímulos Habitaciones Niñas Durmiendo Con Las Manos En El Corazón Soñando Con Bandidos Con Incendios Veo Barcos Veo Árboles De Médula Erizados Como Gatos Rabiosos Veo Sangre Puñales Y Medias De Mujer Y Pelos De Hombre Veo Camas Veo Corredores Donde Grita Una Virgen Veo Frazadas Y Órganos Y Hoteles Veo Los Sueños Sigilosos Admito Los Postreros Días Y También Los Orígenes Y También Los Recuerdos Como Un Párpado Atrozmente Levantado A la Fuerza Estoy Mirando Y Entonces Hay Este Sonido Un Ruido Rojo De Huesos Un Pegarse De Carne Y Piernas Amarillas Como Espigas Juntándose Yo Escucho Entre El Disparo De Los Besos Escucho Sacudido Entre Respiraciones Y Sollozos Estoy Mirando Oyendo Con La Mitad Del Alma En El Mar Y La Mitad Del Alma En La Tierra Y Con Las Dos Mitades Del Alma Miro Al Mundo Y Aunque Cierre Los Ojos Y Me Cubra El Corazón Enteramente Veo Caer Un Agua Sorda A Goterones Sordos Es Como Un Huracán De Gelatina Como Una Catarata De Espermas Y Medusas Veo Correr Un Arcoiris Turbio Veo Pasar Sus Aguas A Través De Los Huesos Claro Que El Tipo Conoció Un Montón De Gente Los Conoció A Todos Es Impresionante Conoció En la India A Gandhi Y A Neru Los Conoció Los Saludó Hablo Con Ellos Además Hablaba Inglés Y Inglés Y Francés Y Quizás Más No 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 Sí Pero Era un Diplomático Porque Lo Que No Rescate Ahí De Confieso Que He Vivido Es Que Cuando Habla Que Estaba En Los País Asiáticos En Lo Que Hacía En La India Y Por Ahí Él Convivía Con Los Autóctonos No Tomaba Y Entonces Los Ingleses Dejaron De Hablarle Directamente Porque Todos Los Países Eran Colonias Inglesas Y Ellos Vivían Realmente En Guetos Europeos Y No Que Tenían Nada Que Ver Con Los Otros Y Como Él Se Mezclaba Con La Gente También Confiesa Una Experiencia Que Publ Y Publique En El Hondero En Mis Papeles Y Residencia En La Tierra Que Había Escrito En Oriente En 1933 Me Designaron Cónsul De Chile Buenos Aires Donde Donde Llegué En Agosto Casi Al Mismo Tiempo Llegó A Esa Ciudad Federico García Lorca Para Dirigir Y Estrenar Su Tragedia Teatral Bodas De Sangre En La Compañía De Lola Membrives Aún No Nos Conocíamos Pero Nos Conocimos En Buenos Aires Y Muchas Veces Fuimos Festejados Juntos Por Escritores Y Amigos Por Cierto Que No Faltaron Las Incidencias Federico Tenía Contradictores A mí También Me Pasaba Y Me Sigue Pasando Lo Mismo Estos Contradictores Se Sienten Estimulados Y Quieren Apagar La Luz Para Que A Uno No Lo Vean Así Sucedió Aquella Vez Como Había Interés En Asistir Al Banquete Que Nos Ofrecía El Pen Club En El Hotel Plaza A Federico Y A mí Alguien Hizo Funcionar Los Teléfonos Todo El Día Para Notificar Que El Homenaje Se Había Suspendido Y Fueron Tan Acuciosos Que Llamaron Incluso Al Director Del Hotel A La Telefonista Y Al Cocinero Jefe Para Que No Jefe Para Que No Recibieran Adhesiones Ni Prepararan La Comida Pero Se Desbarató La Maniobra Y Al Fin Estuvimos Reunidos Federico Y Yo Entre Cien Escritores Argentinos Dimos Una Gran Sorpresa Habíamos Preparado Un Discurso A Alimón Ustedes Probablemente No Saben Lo Que Significa Esa Palabra Y Yo Tampoco Lo Sabía A Alimón Federico Que Ocurrencias Me Explicó Dos Toreros Pueden Torear Al mismo Tiempo El Mismo Toro Y Con Un Único Capote Esta Es Una De Las Pruebas Más Perigrosas Del Arte Taurino Por Eso Se Ve Muy Pocas Veces No Más De Dos O Tres Veces En Un Siglo Y Solo Pueden Hacerlo Dos Toreros Que Y Entonces Hicieron Hicieron un discurso Entonces dice que la recepción era con pequeñas mesas ¿No? Ahí alrededor Y entonces se levantó Federico Y por otro lado de la sala se levantó Pablo Neruda Y dice que a él lo tiraban Dicen No, pero deja que va a hablar el otro Y empezaron Señores Señoras Y a dos voces Hicieron todo un discurso Para rendir homenaje a Rubén Darío Qué bonito Sí, ahí lo publica también ahí todo el discurso Pero es ahí que seleccionar es terrible Seleccionar aquí era terrible ¿Algún poema? No, espera Le queda un poquitín Entonces lo mandan a España como cónsul Y en España lo mandan a Barcelona Que era donde estaba el consulado chileno Y el cónsul le dice Usted debe vivir en Madrid Allá está la poesía Aquí en Barcelona están esas terribles multiplicaciones y divisiones Que no lo quieren a usted Yo me basto para eso Al llegar a Madrid Convertido de la noche a la mañana Mira qué bonito Y por arte de Birloque En consul chileno en la capital de España Conocí a todos los amigos de García Lorca y de Alberti Eran muchos A los pocos días yo era uno más entre los poetas españoles Naturalmente que españoles y americanos somos diferentes Di diferencia que se lleva siempre con orgullo o con error Por unos o por otros Los españoles de mi generación eran fraternales Más solidarios y más alegres que mis compañeros de América Latina Comprobé al mismo tiempo que nosotros éramos más universales Más metidos en otros lenguajes y otras culturas Eran muy pocos entre ellos los que hablaban otro idioma fuera del castellano Cuando vinieron Desnos y Crebel a Madrid Tuve yo que servirles de intérprete para que se entendieran con los escritores españoles Uno de los amigos de Federico y Rafael Era el joven poeta Miguel Hernández Yo lo conocí cuando llegaba de alpargatas y pantalón campesino de pana desde sus tierras de Orihuela Y donde había sido pastor de cabras Yo publiqué sus versos en mi revista de caballo verde Y me entusiasmaba el destello y el brío de su abundante poesía Él habla de esos tres, ¿no? Principalmente Federico, Rafael y Miguel Hernández Y te cuenta dos anécdotas de Miguel Hernández Bueno, recuerdo dos Hay una que el tipo decía era como un ruiseñor para él, ¿no? Y entonces, el ruiseñor parece que es un pájaro que no existe en Chile Entonces, para que Pablo Neruda entendiese Miguel Hernández se subió sobre un árbol de la calle Y empezó a imitar el ruiseñor Y claro, si era pastor, claro que se conocía el canto de los pájaros, seguro Y entonces, otra anécdota que dice que... ¿No es el colibrí en América? No Y entonces, la otra anécdota es que Pablo Neruda quería ayudar a Miguel Hernández Que era muy pobre, que no tenía dinero Entonces, él quería conseguir un puesto, un poco como él había tenido la oportunidad Siendo un hombre culto y literato, de conseguir el puesto de cónsul A ver, entonces, él consiguió establecer una relación con un visconde Y el visconde aceptó darle trabajo a Miguel Hernández Pero decía, ¿pero qué quiere hacer? Entonces, Pablo Neruda fue a ver a Miguel Hernández Y dijo, ¿pero qué quieres hacer? Y entonces, Miguel Hernández parece que tardó mucho Y a la tarde volvió y dice, mira ¿No tiene algún pasto con un rebaño de cabras por ahí? Entonces, Federico faltó a la cita, ¿no? Lo que cambió mi poesía comenzó para mí con la desaparición de un poeta Qué poeta, nunca he visto reunidos como en él La gracia y el genio El corazón alado y la cascada cristalina Federico García Lorca era el duende derrochador La alegría centrífuga que recogía en su seno Y radiaba como un planeta la felicidad de vivir Ingenuo y comediante Cósmico y provinciano Músico singular Espléndido mimo Espantalizo y supersticioso Radiante y gentil Era una especie de resumen de las edades de España Del florecimiento popular Un producto arábigo Andaluz que iluminaba y perfumaba Como un jazminero Toda la escena de aquella España Ay, de mí desaparecida Bueno, leemos a... España desaparecida ¿Ah? España desaparecida Vale, un canto para Bolívar Aunque todavía no estamos en ello O que tú, ¿qué tenías? Oda a los poetas populares Sí, sí, está lindísimo Dale, Oda a los poetas populares Poetas naturales de la tierra Escondidos en surcos Cantando en las esquinas Ciegos de callejón O trovadores de las praderas y los almacenes Si al agua comprendiéramos Tal vez como vosotros hablaría Si las piedras dijesen su lamento O su silencio Con nuestra voz, hermanos Hablarían Numerosos sois como las raíces En el antiguo corazón del pueblo Habéis nacido Y de allí viene Vuestra voz sencilla Tenéis la jerarquía Del silencioso cántaro de Greda Perdido en los rincones De pronto canta Cuando se desborda Y es sencillo su canto Es sólo tierra y agua Así quiero que canten mis poemas Que lleven tierra y agua Fertilidad y canto A todo el mundo Por eso, poetas de mi pueblo Saludo la antigua luz Que sale de la tierra El eterno hilo en que se juntaron Pueblo y poesía Nunca se cortó Este profundo hilo de piedra Viene desde tan lejos Como la memoria del hombre Vio con los ojos ciegos de los bates Nacer la tumultuosa primavera La sociedad humana El primer beso Y en la guerra Cantó sobre la sangre Allí estaba mi hermano Barbarroja Cabeza ensangrentada Y ojos ciegos Con su lira Allí estaba cantando Entre los muertos Homero se llamaba O Pastor Pérez O Reinaldo Donoso Sus endechas Eran allí y ahora Un vuelo blanco Una paloma Eran la paz La rama del árbol Del aceite Y la continuidad De la hermosura Más tarde Los absorbió la calle La campiña Los encontré cantando Entre las reses En la celebración del desafío Relatando las penas De los pobres Llevando las noticias De las inundaciones Detallando las ruinas Del incendio La noche nefanda De los asesinatos Ellos Los poetas De mi pueblo Errantes Pobres Entre los pobres Sostuvieron Sobre sus canciones La sonrisa Criticaron Con sorna A los explotadores Contaron la miseria Del minero Y el destino Implacable Del soldado Ellos Los poetas Del pueblo Con guitarra Harapienta Y ojos Conocedores De la vida Sostuvieron En su canto Una rosa Y la mostraron En los callejones Para que se supiera Que la vida No será Siempre triste Payadores Poetas Humildemente altivos A través de la historia Y sus reveses A través de la paz Y de la guerra De la noche Y de la aurora Sois vosotros Los depositarios Los tejedores De la poesía Y ahora Aquí en mi patria Está el tesoro El cristal de Castilla La soledad De Chile La pícara Inocencia Y la guitarra Contra el infortunio La mano solidaria En el camino La palabra Repetida En el canto Y transmitida La voz De piedra Y agua Entre raíces La rapsodia Del viento La voz Que no requiere Librerías Todo Lo que debemos Aprender Los orgullosos Con la verdad Del pueblo La eternidad Del canto Es una poesía también O por lo menos Lo que estamos leyendo Como fácil de entender Está realmente Para el pueblo Bueno Pasó el tiempo La guerra Comenzaba a perderse Los poetas Acompañaron Al pueblo español En su lucha Federico ya había sido Asesinado en Granada Miguel Hernández De pastor de cabras Se había transformado En verbo militante Con uniforme De soldado Recitaba sus versos En primera línea De fuego Manuel Alto Aguirre Seguía con sus imprentas Instaló una En pleno frente Del este Cerca de Gerona En un viejo monasterio Ahí se imprimió De manera singular Mi libro España en el corazón Creo que pocos libros En la historia Extraña De tantos libros Ha tenido Tan curiosa Gestación y destino Los soldados Del frente Aprendieron A parar Los tipos de imprenta Pero entonces Faltó el papel Encontraron Un viejo molino Y ahí decidieron Fabricarlo Extraña mezcla La que se elaboró Entre las bombas Que caían En medio de la batalla De todo Le echaban al molino Desde una bandera Del enemigo Hasta la túnica Ensangrentada De un soldado moro A pesar de los Insólitos materiales Y de la total Inexperiencia De los fabricantes El papel Quedó muy hermoso Los pocos Ejemplares Que de ese libro Se conservan Asombran Por la tipografía Y por los pliegos De misteriosa Manufactura Años después Vi un ejemplar De esta edición En Washington En la biblioteca De congreso Colocado en una vitrina Como uno de los libros Más raros De nuestro tiempo La guerra de España Viva de mal en peor Pero el espíritu De resistencia Del pueblo español Había contagiado Al mundo entero Ya combatían En España Las brigadas De voluntarios Internacionales Yo los vi llegar A Madrid Todavía en el 36 Ya uniformados Era un gran grupo De gentes De diferentes edades Pelos Y colores Los incendiarios Los guerreros Los lobos Buscan al poeta Para quemarlo Para matarlo Para morderlo Un espadachín Dejo a Pushkin Herido de muerte Entre los árboles De un parque sombrío Los caballos de pólvora Galoparon enloquecidos Sobre el cuerpo Sin vida De Petofi Luchando contra la guerra Murieron en Grecia Los fascistas Españoles Iniciaron la guerra En España Asesinando a su mejor poeta Rafael Alberti Es algo así Como un sobreviviente Había mil muertes Dispuestas para él Una también en Granada Otra muerte Lo esperaba en Badajoz En Sevilla Llena de sol O en su pequeña patria Patria Cadiz Y puerto de Santa María Cadiz Ahí lo buscaban Para acuchillarlo Para ahorcarlo Para matar en él Una vez más La poesía Vuelve a Chile Que consiguió Capaz Alberti Claro En el marco Federico Que estaba en América Volvió a España Vino a morir ¿Cómo, cómo? Federico García Lorca Que estaba en América Triunfando Se volvió a España Sí Y ahí lo mataron Ahí lo mataron Y Alberti Y Alberti Y Alberti Y Alberti Uyó a América Allí argentino No, todavía no Hizo la guerra Para Francia Me parece Primero Sí Desde Francia Fue que embarcó Para América Después está de nuevo En Chile Pensé entregarme A mi trabajo literario Con más devoción Y fuerza El contacto de España Me había fortificado Y madurado Las horas amargas De mi poesía Debían terminar El subjetivismo Melancólico De mis veinte Poemas de amor Y el patetismo Doloroso De residencia En la tierra Tocaban a su fin Me pareció Encontrar una veta Enterrada No bajo las rocas Subterráneas Sino bajo Las hojas De los libros ¿Puede la poesía Servir a nuestros Semejantes? ¿Puede acompañar Las luchas De los hombres? Ya había caminado Bastante por el terreno De lo irracional Y de lo negativo Debía detenerme Y buscar el camino Del humanismo Desterrado De la literatura Contemporánea Pero enraizado Profundamente A las aspiraciones Del ser humano Comencé a trabajar En mi canto general Para esto Necesitaba Un sitio De trabajo Bueno Tómenos El menos alto Porque Nada Que se compara A lo que había contado De la isla negra ¿No? Sí Que iban todos A visitar La casa De la isla negra Entonces Dice Pero que la vida Me sacó de inmediato De ahí Las noticias Aterradoras De la inmigración Española Llegaban a Chile Más de 500.000 Hombres y mujeres Combatientes Y civiles Habían cruzado La frontera francesa En Francia El gobierno De León Blum Presionado Por las fuerzas Reaccionarias Los acumuló En campos De concentración Los repartió En fortalezas Y prisiones Los mantuvo Amontonados En las regiones Africanas Junto al Sahara El gobierno De Chile Había cambiado Los mismos avatares Del pueblo español Habían robustecido Las fuerzas populares Chilenas Y ahora teníamos Un gobierno Pobre Progresista Este gobierno Del Frente Popular De Chile Decidió enviarme A Francia A cumplir La más noble misión Que he ejercido En mi vida La de sacar Españoles De sus prisiones Y enviarlos A mi patria Así podría Mi poesía Desparramarse Como una luz Radiante Venida Desde América Entre esos montones De hombres Cargados Como nadie De sufrimiento Y heroísmo Así mi poesía Llegaría a confundirse Con la ayuda material De América Que al recibir A los españoles Pagaba una deuda Inmemorial Casi inválido Recién operado Enyesado En una pierna Tal eran Mis condiciones físicas En aquel momento Salí de mi retiro Y me presenté Al presidente De la república Don Pedro Aguirre Cerda Me recibió Con afecto Un a otro Sí Tráiganme Millares De españoles Tenemos trabajo Para todos Tráiganme Pescadores Tráiganme Vascos Castellanos Extremeños Y a los pocos días Aún Enyesado Salí para Francia A buscar españoles Para Chile Y después Estamos terminando Ahora se va A México Mi gobierno Me mandaba A México Lleno de esa Pesadumbre mortal Producida por tantos Dolores y desorden Llegué en el año 1940 A respirar En la meseta De Anahuac Lo que Alfonso Reyes Ponderaba Como la región Más transparente Del aire Qué bonito Bueno vamos a leer Ahí al canto Para Un canto Para Bolívar Mala América Padre nuestro Que estás en la tierra En el agua En el aire De toda nuestra Extensa latitud Silenciosa Todo lleva Tu nombre Padre En nuestra morada Tu apellido La caña Levanta La dulzura El estaño Bolívar Tiene un fulgor Bolívar El pájaro Bolívar Sobre el volcán Bolívar La patata El salitre Las sombras Especiales Las corrientes Las vetas De fosfórica Piedra Todo lo nuestro Viene de tu vida Apagada Tu herencia Fueron ríos Llanuras Campanarios Tu herencia Es el pan Nuestro De cada día Padre Tu pequeño Cadáver De capitán Valiente Ha extendido En lo inmenso Su metálica Forma De pronto Salen Dedos Tuyos Entre la nieve Y el austral Pescador Saca a la luz De pronto Tu sonrisa Tu voz Palpitando En las redes ¿De qué color La rosa Que junto A tu alma Malcemos? Roja Será la rosa Que recuerde Tu paso ¿Cómo serán Las manos Que toquen Tu ceniza? Rojas Serán Las manos Que en tu ceniza Nacen ¿Y cómo es La semilla De tu corazón Muerto? Es roja La semilla De tu corazón Vivo Por eso Es hoy La ronda De mano Junto a ti Junto a mi mano Hay otra Y hay otra Junto a ella Y otra más Hasta el fondo Del continente Oscuro Y otra mano Que tú No conociste Entonces Viene también Bolívar A estrechar A la tuya De Teruel De Madrid Del Jarama Del Ebro De la cárcel Del aire De los muertos De España Llega esta mano roja Que es hija De la tuya Capitán Combatiente Donde una boca Grita libertad Donde un oído Escucha Donde un soldado rojo Rompe una frente Parda Donde un laurel De libres Brota Donde una nueva Bandera Se adorna Con la sangre De nuestra Insigna Aurora Bolívar Capitán Se divisa Tu rostro Otra vez Entre pólvora Y humo Tu espada Está naciendo Otra vez Tu bandera Con sangre Se ha bordado Los malvados Atacan Tu semilla De nuevo Clavado En otra Cruz Está el hijo Del hombre Pero hacia la esperanza Nos conduce Tu sombra El laurel Y la luz De tu ejército Rojo A través De la noche De América Con tu mirada Mira Tus ojos Que vigilan Más allá De los mares Más allá De los pueblos Oprimidos Y heridos Más allá De las negras Ciudades Incendiadas Tu voz Nace De nuevo Tu mano Otra vez Nace Tu ejército Defiende Las banderas Sagradas La libertad Sacude Las campanas Sangrientas Y un sonido Terrible De dolores Precede La aurora Enrojecida Por la sangre Del hombre Libertador Un mundo De paz Nació En tus brazos La paz El pan El trigo De tu sangre Nacieron De nuestra joven Sangre Venida De tu sangre Saldrán Paz Pan Y trigo Para el mundo Que haremos Yo conocí a Bolívar Una mañana Larga En Madrid En la boca Del quinto Regimiento Padre Le dije ¿Eres O no eres O quién eres? Y mirando El cuartel De la montaña Dijo Despierto Cada cien años Cuando despierta El pueblo Muy bien Son momentos históricos ¿No? Digo Son momentos históricos De los que Cada poema Sí Después ves Que escriben Cada Se muere No sé quién Pum Un poema El tipo No para de escribir No pierde una ocasión Para escribir Hay todo un problema Con Brasil Porque hay un poeta Que fue Durante una dictadura En Brasil Hay un poeta Que está encarcelado Y la madre Es el cumpleaños De la madre No La muerte De la madre La muerte De la madre Y entonces Neruda Escribe un poema Criticando al gobierno Y otra vez Ahí se vuelven A meter con él Como que no Lo quieren callar Y el tipo Dice que Como cónsul No tiene derecho A decir esas cosas Y él dice Que ser cónsul O ser funcionario Es primero Los valores humanitarios Antes de los valores Del funcionario Bueno Pero después lo castigan Y entonces Lo castigan Y ahí estamos llegando Dice Mi suicidio diplomático Me proporcionó La más grande alegría La de poder regresar a Chile Bueno Estaba también en México En México Conocí a Diego ¿No? Pero no Está alucinado Con lo que es México Viaja por todo México Y alucina con todo Pero no nombra a Frida Kahlo No Nombra a gente Que yo no conocía No Pero Porque habla De todos esos españoles Que también fueron Se encontraron ahí Pero No sé Pero bueno Alucina con México Y México también Lo recibe muy bien Y eso Entonces México es El segundo país De la inmigración De la guerra española Que acogió A más intelectuales Que otros países Sí Mi suicidio diplomático México me proporcionó La más grande alegría La de poder regresar a Chile Pienso que el hombre Mira Para decir cómo piensa él Pienso que el hombre De vivir en su patria Y creo que el desarraigo De los seres humanos Es una frustración Que de alguna manera U otra Entorpece la claridad del alma Yo no puedo vivir Sino en mi propia tierra No puedo vivir Sin poner los pies Las manos Y el oído en ella Sin sentir la circulación De sus aguas Y de sus sombras Sin sentir Como mis terraíces Buscan en su légamo Las sustancias maternas Pero antes de llegar a Chile Hice otro descubrimiento Que agregaría Un nuevo estrato Al desarrollo de mi poesía Me detuvé en el Perú Y subí hasta las ruinas De Machu Picchu Ascendimos a caballo Por entonces no había carretera Desde lo alto Vi las antiguas construcciones De piedras rodeadas Por las altísimas cumbres De los Andes verdes Desde la ciudadela Carcomida Y roída por el paso De los siglos Se despeñaban torrentes Masas de neblina blanca Se levantaban Desde el río Wilcamayo Me sentí Infinitamente pequeño En el centro De aquel ombligo De piedra Ombligo De un mundo deshabitado Orgulloso E eminente Al que de algún modo Yo pertenecía Sentí que mis propias manos Habían trabajado ahí En alguna etapa lejana Cavando surcos Alisando peñascos Me sentí chileno Peruano Americano Había encontrado En aquellas alturas difíciles Entre aquellas ruinas Gloriosas Y dispersas Una profesión de fe Para la continuación De mi canto Muy bien Ahí hace referencia Al canto general ¿No? Porque al principio El canto general Iba a ser solamente Para Chile Estelúrico Y después Se metió Con todo Prehistoria Historia Actualidad La naturaleza Los hombres Se metió Con toda la historia De América Y estudió ahí Y todo eso Con el exilio Y todo eso Bueno tenemos Un último poema Que es súper lindo Acá yo tengo Un poema de amor ¿Ah tú también tienes? Ah Hemos dejado pasar Porque decían Sobre lo que piensa del amor Porque decían Que era muy arrogante ¿No? Hay algunos que hablan Que era bastante arrogante Pero después No sé No sé si era así Sí que una cosa Será su poesía Y otra cosa Lo que diga la gente De lo que él es Sí por eso Se llama este Y se llama mañana Ah ese está súper lindo Sabrás que no te amo Y que te amo Puesto que de dos modos Es la vida La palabra Es un ala Un ala de silencio El fuego Tiene una mitad de frío Yo te amo Para comenzar a amarte Para recomenzar El infinito Y para no dejar De amarte nunca Por eso no te amo Todavía Te amo Y no te amo Como si tuviera En mis manos La llave de la dicha Y un incierto Destino desdichado Mi amor Tiene dos vidas Para amarte Por eso te amo Cuando no te amo Y por eso te amo Cuando te amo Un pensamiento Y este también Dentro de las odas Porque claro Hay un montón Hay un montón de odas ¿No? ¿Me gustaste? Sí, esta me sedujo Oda al perro El perro me pregunta Y no respondo Salta Corre en el campo Y me pregunta Sin hablar Y sus ojos Son dos preguntas húmedas Dos llamas líquidas Que interrogan Y no respondo Y no respondo No respondo Porque no sé No puedo nada A campo pleno Vamos Hombre y perro Brillan las hojas Como si alguien Las hubiera besado Una por una Suben del suelo Todas las naranjas A establecer Pequeños planetarios En árboles redondos Como la noche Y verdes Y perro y hombre Vamos Oliendo el mundo Sacudiendo el trébol Por el campo de Chile Entre los dedos Claros de septiembre El perro se detiene Persigue las abejas Salta al agua Intranquila Escucha Lejanísimos ladridos Orina en una piedra Y me trae la punta De su hocico A mí Como un regalo Es su frescura tierna La comunicación De su ternura Y allí me pregunto Y allí me preguntó Con sus dos ojos ¿Por qué Es de día? ¿Por qué Vendrá la noche? ¿Por qué La primavera No trajo En su canasta Nada Para perros Errantes Sino flores Inútiles Flores Flores Y flores Y así pregunta El perro Y no respondo Vamos Hombre y perro Reunidos Por la mañana verde Por la incitante Soledad vacía En que sólo Nosotros existimos Esta unidad De perro Con rocío Y el poeta Del bosque Porque no existe El pájaro Escondido Ni la secreta flor Sino trino Y aroma Para dos compañeros Para dos cazadores Compañeros Un mundo Humedecido Por las destilaciones De la noche Un túnel verde Y luego Una pradera Una ráfaga De aire Anaranjado El susurro De las raíces La vida Caminando Respirando Creciendo Y la antigua amistad La dicha De ser perro Y ser hombre Convertida En un solo animal Que camina Moviendo Seis patas Y una cola Con rocío No, porque tiene una humildad Ahí frente al perro Bueno, tenemos a Nuestra La poeta Susana Loren La invitada De hoy Pero no os parece Que como tenemos Una idea Un poco De la escritura De Susana Que tiene algo que ver Con Neruda Bueno Neruda murió en el 73 Yo nací en el 73 Ah, mira Hemos encontrado Una cifra Una cifra Pero No, pero yo pensaba En la escritura También En la escritura Bueno, vamos a verlo Quizás es una cosa Bueno, he traído mis dos libros Pero He traído Poemas Que De un tercer libro Que está pendiente De Todavía no tiene título Porque está todavía En construcción Y además Tiene No sé Estoy pensándolo ¿No? Porque tiene poemas Y tiene algunos cuentitos Cortos Entonces Inspirados también Pues Pues Por Por el programa De De Norma Menas Muy bien Muy bien He sembrado He sembrado Así que bueno He traído Si Si os apetece Escuchar Algún ¿Quieres leer? Algún cuento pequeño Vale ¿Vale? Y algún poemita Muy bien ¿Vale? Cuento pequeño Y poemita Sí Es que al lado Claro Al lado de lo que hemos leído ahora Pues Bueno, perdón Tú acabas de empezar Sí Sin lugar a dudar Se me ha hecho toda la vida Bueno Este Esta historia Se llama Se titula Una tarde de domingo Luis Escribía Aunque todo Pareciera detenido Nadie sospechaba De sus letras De las hojas Manchadas De carmesí Y café Sobre la estantería Bajo la cama Un que otro Pensamiento Vagabundo Atrapado En el espejo Del baño Su soledad Era infinita Su quietud Un pozo Sin fondo De nuevos mundos En que las rosas Brotaban como de un edén Y el hambre Reinaba para no morir El anuncio Del verano Era el polen Corriendo con el viento Chocando Con los culos Alegres Que se meneaban Voluptuosos Para existir Esporádicos En las miradas Revolcando Su placidez De algodón Entre dorados Brillantes Y tenues Del sol Del atardecer La siesta Fue un augurio De su piel Prelada Por el agua De su rocío Y entre una bruma De sueño Él en vez de ir A la iglesia Construía el mundo Infundándose Sus guantes De carnicero Para no mancharse De sangre Esa sangre virgen De su cuerpo Mutilado Descuartizado Pero en composición Perfecta Los ángeles Lo veneraban Y el infierno Lo alojaba Nunca era Él mismo El que volvía Ni siquiera Un fragmento Solo un soplo Un susurro De amor lejano Y apenas imperceptible Un amor rocoso En el mar Y su reflejo En el cuchillo Tan deforme Tan real Tan vivo Y preciso No era un volver Ella Entre las cortinas Revolviéndose Por el despertar De una tormenta Con las ventanas Abiertas De par en par Para que llegara La noche A teñir Su pelo Sobre la almohada Dormía Soñando Con su roce Afilado Sobre su piel De arena Para correr Ella también Empedernida Con el viento No todo culmina Con una explosión Atómica Y sigue siendo Insoportable No todo duerme Mientras despertemos La tormenta No la despertó Pero el calor De sus genitales Sobre su pierna Le hicieron dar cuenta De que estaba Viva Y aún rudimentaria Como si fuera La primera voz Del fin de la tarde Que sonaba En la casa Preguntó ¿Me los regalas? Son tuyos Mi amor Son todo Para ti Contestó él Y en esa ilusión Recostó Su boca sedienta En aquella Protuberancia Macerada Y de soslayo Vio el reflejo Deformado De sus ojos En el filo De la hoja Sintió su mano Enquistada En el mango Y comenzó A escribir ¡Ay, Susana! ¡Ay, qué barbaridad! No tengo alguno más así No sé si son eróticos No Tengo Un poema Que se titula Leyendo a Germán Pardo García Maremoto De lava incandescente Vuelve su rostro Sobre la ladera El tulipán Se cierra la noche Que languidece En sus entrañas Una llama rota De cúspides Enarboladas Sobre el jardín Sueños De un devenir De fatos Orgazanes Arrancando a la luna El grito sideral De su brillo No es el roble Un crisol Partido Sobre las olas Roca de hambre Tú eres El pan De la soledad Vagahonda Un cuerpo Sin rey Una cúpula Sin nombre Ante el pedregal Moino Bestia sideral Sobre la almohada Tu mala fecha En el despertar De los duendes Cánticos De niebla Y mar Soy luz Luz de horizontes Astro de cruento Fulgurar Pez enarbolado En las alturas Tu sombra Se pierde Entre tulipanes Un rayo Astronávico Te roza Las palmas Y eres El líquen Arborio De las cupilas Que te llaman A florecer La abriego Tiempo De insospechada Estampa Brotas Brotas impetuoso En límpidos Mananciales Y el remolino Miedo de titán Se colma En la tierra Una serpiente Boreal Rodea Tu figura Esbelta Vierte Sus lágrimas En las vértebras De la noche Tú Hombre De vacío Anacoreta Del espacio Fugaz Apertura Del ocaso Por donde El águila Templa Sus plumas Al volar Es que hay muchas personas Que nos ven Desde América Están muy lejos Dicen que aprenden En español En China Con poesía Más poesía No me extrañen Hola China Hola 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 Bueno Intento leer Un poco más Me he perdido Un cuento Me he perdido Un cuento Me he perdido Un cuento ¿Es el mismo O no? No Se me ha perdido Un hombre De Karim Pero tú No tienes Se me ha perdido Un cuento No tenía Últimamente Puso un título Que era Se me ha perdido La sombra He perdido Mi sombra He perdido Mi sombra ¿Ves? Bueno ¿Cuántos sentidos? Estaba cansado De su sombra ¿Cuántos sentidos para un estremecimiento? Ella Ella lo miraba Ella lo miraba a él Ella la miraba a ella Él observaba su botón desprendido hacia el contorno de su insinuante canal En el que hacía tiempo Anhelaba hundirse con locura Sus dedos inquietos imaginando semejante placer Terminaron dentro de la copa derramada sobre el terso mantel de seda Y sin alcanzar a retenerlo El hielo se deslizó hasta sus piernas En el rastro de agua gélida Que corría entre el surco de sus muslos Bajo su falda Hacia su fresa convulsionante Que enervaba de frenesí la piel protuberante y delicada El escalofrío de sus miradas henchidas de deseo Enredaba en su cuello una soga Cortando el aire invisible e inexperto por un suspiro que accedía a la existencia En un reducto Donde la respiración recobraba el hálito de la vida en el cénit de la muerte Con sus ojos entrecerrados Sonreían con pequeños mordesquitos sus labios Rodeados de aceitunas y plátanos grandes y maduros Y guindas rojas de sabor afrutado nativas de Asia Y un aroma café, chocolate y vainilla Que avanzaba intermitente con la brisa Buscando alguna curiosa nariz entre los transeúntes Que suelen pasar deprisa Y mirar de reojo los cafés abiertos al mediodía Cuando el sol borra toda sombra del pasado Y se precisa la entrega para el que acepta lo inesperado ¿Por qué irse? se preguntó ella temerosa Y un mechón de pelo girando sobre su lengua en círculos Hacía las delicias del pecado ¿A dónde ir? replanteó él Y abrazó vigorosamente con su mano secreta el muslo de la otra Que sonrojada dejaba avanzar el calor atrapado en su voz eléctrico Desde sus hermosos y finos pies Pasando por la concupiscencia de la oquedad lastiva Entre sus glúteos casi perfectos Independientes Dueños de su ser abierto hasta la punta de su lengua retorcida Que sin querer, decía ella Lubricaba la parte baja de la espalda Y en la que permitía que sus manos se introdujeran Para apretar, esplujar y palmear Con cierto aire de desdén y sadismo Las protuberancias carnosas y definidas de su culo Ella era capaz de hacer blandir el universo sin dejarla de mirar Era la fuente del frescor de la lluvia El vapor atravesado por un rayo de sol El murmullo opaco de las voces en el café La irregularidad vagabunda en la que queda atrapado todo el voce Él, vigoroso y voraz como Saturno Abría y livaba los sueños libidinosos En los que practicaba con maestría El arte sombrío de miel búlbica Juntados en los dos bellos édenes Deleitada con toda esa arrogancia y el delirio Que controlaba descontrolada la moral de su impudicia Se dejó caer hasta el estremecimiento de la corriente mortal Derrumbándose sobre la mesa Despeinada con los ojos brillantes de placer Yo es que venía, es que hace un poco de frío Está lindo la amplitud del vocabulario Tú que comes, porque era la mesa tendida con el mantel de seda Que utiliza mucho vocabulario en tu poesía Sí, sí, muy lindo Muchas palabras Muchas palabras Bueno, este poema se titula Se vende De paso, si hacemos alguna cuña ¿Alguna cuña de la escuela? Señor, tengo una tienda de ilusiones Aquí tengo un horizonte lleno de luz El ladrido del fin del invierno Algunos sueños de amor Un recuerdo perdido de las estrellas Tengo una tempestad de sorpresas Los besos inolvidables del amanecer Al son de una melodía olvidada Compre este frenesí Estas flores arrojadas al mar Sobre las que cabalgó mi ilusión Compre un poco de libertad Esta cadena al viento Compre, señor, compre Bien ¿Tengo algo más? Sí ¿Es un poema o un poema? Pues no lo sé Rosas poéticas Los pasos de tan dura prueba Es apenas un rastro de luz Bajo la puerta La ilusión tendida sobre el viento Aliento de su voz Sobre la vereda El seto se tiñe del blanco Estertor de la noche En la quietud del silencio Del amor Y el fuego Con su mirada evanescente Aparece y desaparece De mi sueño Algo de ti quisiera Que jamás podré tener Algo del mar Su furia La persistencia de sus olas La persistencia de sus olas El ronco crujir de sus carnes Sobre la historia del tiempo Ese Ese crujir cuando algo se rompe Mil pedazos de fortuna Y de venir Sobre sus piernas Delicadas y sutiles Siempre caminantes del verso Una pretensión pretenciosa Un deseo paralizante Ante esa bellísima palidez De perfección Y cordura Ante esa genialidad imposible Y en este tramo De desavenencias La pluma se inhibe El bosque se acurruca En la oscuridad del recuerdo En el engaño Del olvido En lo absoluto De la certeza Abro mis piernas Ya no espero Ninguna realidad Que me atraviese Porque ella se tenderá Para mí Sobre los líos blancos Cuando la convoque ¿Tú dijiste el otro día Que le oímos hacer Un interrogatorio a Susana? Uy, Dios mío Yo me traigo una lista De doscientas preguntas Que podemos empezar Bueno, venga ¿Alguna pregunta? ¿Alguna impresión? Pero fue de la conversación En aquel momento No recuerdo Oh Era solo para me inventarla Sí, ¿cuándo vas a publicar? ¿Cuándo tienes previsto publicar? Sí, porque la otra vez Lo prometiste Sí, sí Bueno, ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Justamente Ha hecho un trabajo ¿No? Porque venimos al fin Es como un programa Para comprobar Si han trabajado ¿Has hecho los deberes? No, la verdad Es que está muy bien Porque te marca ¿No? O sea Una cosa que no No puede hacer Te marca Te hace dar cuenta Que también ha pasado el tiempo Que a veces no te das cuenta Y sigue Y vas acumulando Pero tiene que tener Esa producción ¿No? De publicar un libro Que es fundamental Pues yo tenía la idea De publicar Para esta próxima feria El Espero Llegar Muy bien A eso Lo que pasa es que también Tiene un trabajo ¿No? El libro Que es el darle No sé Darle ese cuerpo Organizar Pero bueno Vale Un trabajo muy bonito Ese también Sí Que es otro trabajo Los libros Y los discos Y los discos Los discos Sí Estaba pensando Que a lo mejor La mejor manera También De comenzar Y de publicar Es leer A otros A los grandes poetas Ah Sí Bueno Eso siempre ¿No? Sí Pero decían Hablaban de Germán Pardo García Que era uno Uno que trabajaba Muy bien Porque él Editaba sus propios libros Y cada libro Estaba muy bien Trabajado ¿No? Que tenía Las ediciones Eran bárbaras El tamaño El papel Pero la selección De los poemas Era todo un trabajo Ahí enorme Que hacían Sobre Digo que no era No ves que los de Neruda ¿No? Que acabamos de ver Estaban aumentando ¿No? Cuando venía un nuevo poema Pues pum Lo poníamos En ese libro Digo que no No era un conjunto Pensado Aparte de 20 poemas Los demonios Sí Como si tuvieran que tener Una continuidad Un poema Y otro Para poder publicar Que no es necesario Pensarlo así ¿No? No pero Lo tendrá Una vez que se cierra Una vez que se cierra Ya se leerá Pero digamos que Hay que poderle Ahora tú le tienes que preparar ¿No? Que no es un poco atientas Porque hay una línea inconsciente Que va dando el libro Vos te Te estás llevando Me parece después Tenemos que despedirnos ¿Así? Tenemos que volver La próxima semana Tenemos que volver Entonces Interrumpir Pero no tenemos que volver Tenemos que volver La última bola de la noche ¿Sí? Dale, dale Bueno entonces Voy a ver algo más suave Porque historia Sí, dale, dale Esto es un poco Vale, dale Historia de la sarna ¿De la sarna? Sarna De la sarna De la sarna Y porque ¿Quién era el modelero El de los bichos? ¿Cuál era? No era el de los bichos Ah, el otro Sí, finis No, lo de los viejos Los bichos Sí ¿Te gusta? Debo de leer Debo de leer Bueno Vamos con este En el cielo Esa faz de la tierra Yace ya en la historia Que tratan de ocultar Es la huella del golpe La locura De los culos Hambrientos de poder La mezquina frialdad Del goce Del que ultraja Reprime Creyentes acérrimos De una tal verdad ¿De qué ley Os vanagloriáis? ¿Dónde está la ley Para el pueblo? ¿Qué indicia Recorre Vuestras venas? ¿Acaso pensáis Que Dios os habla O peor aún ¿Acaso pensáis Que sois Dios? Desidia O piedra Que nos roba La palabra Ustedes Culos sedientos Culos ambiciosos Culos irritados Culos cerrados Avaros Y moralistas Sois la sarna Del pueblo Vuestra impotencia Es infinita Y queréis Que seamos Como vosotros Impotentes Sangre De bestias Incultas Envidia Del goce De la palabra Os recorre Las venas Vuestra historia Es parte De la historia De la sarna Silencio Muy bien Pero no para nosotros No para nosotros El silencio Dices ¿No? El silencio Es para nosotros Bueno Muy bien Muy bien A por ello Hasta la próxima Chao Hasta luego Chao Adiós